¿Los hombres o las mujeres? ¡Los hombres o las mujeres! ¡Los hombres! ¿Puera que se me cheque las mujeres? ¿Que no son más mentirosos? ¿Los hombres o las mujeres? ¡Los hombres o las mujeres! ¿Dónde está la gente de mujeres que se va a ir para la del Canozo de Montenegro? ¿Que no son más mentirosos? ¡Esta canción va para todos los infieles! ¡Bueno, muchísimas gracias! ¡Esta canciónups! ¡Es solo la idea, señor! ¡Esta canciónups! ¡Es solo la realidad! ¡Este canciónups! ¡Esta canción Uh See the round! ¡Esta canción Bartley! ¡Feliz de las mujeres que se acercian! ¡Se acerci … ¡Gracias! 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 ¡Gracias!